Buen día, María Luía. Mucho gusto. ¿Qué está pasando con la obra social, Miguel? Bueno, en realidad este es un problema que viene de larga data. Ya en 1996 nosotros habíamos señalado este problema, luego hubo estudios, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. Hoy se está transponiendo insostenible debido a lo siguiente que paso a explicarte. En la universidad no es parejo el aporte que hacen los usuarios, o sea los afiliados de los servicios que brindan las obras sociales en salud, etc. ¿Por qué? Porque la universidad tiene profesores de cátedra que algunos trabajan 6 horas por semana, otros tienen semi jornada y otros tienen tiempo completo. Entonces los salarios son muy diferentes. En cambio nosotros que estamos encuadrados en un convenio colectivo de trabajo, tenemos salarios ya fijos y determinados, y eso hace que se note ostensiblemente la diferencia. Te explico, tomando la última categoría de nuestro convenio, hay una diferencia notable donde hay docentes que de acuerdo a su trabajo, ellos no son culpables de nada porque aportan el 3% legal que se debe aportar a las obras sociales, igual que nosotros, pero hay una gran diferencia que esa brecha hace que en este momento la obra social deje de percibir lo que pagamos nosotros y eso está originando un déficit de 22.500.000 pesos mensuales. Esto nos hace poner alerta y como somos conscientes que los tiempos que se viven son muy difíciles, si tenemos en cuenta que estamos en víspera de un acto eleccionario para presidente de la nación, acá esto va a tener que solucionarse urgente, porque también hay una balanza de precios que prácticamente no respetan para nada el salario y cuando aumenten los remedios que es igual y que en la economía del país que cuando se aumenta el combustible se dispara todo porque está visto que el combustible es la columna vertebral de la economía, cuando se aumentan los remedios en la salud es el disparador que hace que ya todo se aumente también. Ahí más o menos está la cosa. Claro. ¿Has tenido conversaciones para llevar esto, no sé si a los estratos nacionales, porque el rector no creo que puede arbitrar si acompañar, si pelear juntos? No, no, y qué más así, María Armín, el rector es uno más, tiene la misma voz que tengo yo, que tiene el secretario general de la COA, integra el consejo directivo. La obra social nuestra fue normalizada y es independiente de la universidad, es una entidad privada, es autónoma y autárquica y se mantiene con su propia recaudación. El rector sabe todo, se ha dispuesto también a pedir más fondos, que bueno, él tendrá el destino, pero a nosotros lo que nos interesa no son estos parches, es dejar esto arreglado para siempre, porque todos ponemos... ¿Y cómo se arreglaría? ¿Cómo se arreglaría? Bueno, eso es bastante difícil porque se trata de una cuestión ya de ingeniería matemática, donde habrá que hablar con los legos, contadores, doctores de ciencia económica, que la universidad disponga porque no se trata de que para emparejar la cosa nos bajen a nosotros y nos pongamos a la altura de ellos porque no vamos a solucionar nada. No estamos pidiendo eso, estamos pidiendo que la obra social tenga la soltura, la posibilidad de cumplir con todo lo que es la salud en forma igualitaria para toda la comunidad universitaria. Miguel, bueno, ¿tenés planificado algunas reuniones o algo para la semana que viene? Sí, sí, el lunes nos vamos a reunir en primer término en una reunión conjunta para ya ir planificando. Nosotros, nuestro gremio ha preparado carpetas que son totalmente claras y donde también con los antecedentes históricos que desde 1996, vos te deberás acordar porque también en aquella época ocurrió, planteamos esto, y bueno, se fue haciendo parte de aquí, parte de allá, y esas no son las soluciones. Las soluciones llegan el momento en que si no se arreglan definitivamente, se vuelven a reproducir en un futuro inmediato. Gracias Miguel, un abrazo muy grande. No, gracias a vos, María Hermiña, vos muy amable, gracias por todo. No, por favor, Miguel Rolán, el titular del personal no docente en la Universidad de Rosario, con esto que es un desfasaje muy grande, 22.500.000 pesos por mes. Bueno, el otro día me decía esto el gremio de Atilra, que con el gran bajón que tiene Sancor en su producción, y los aportes retenidos y no pagos, y los no aportes, en 10 años le debe a la obra social 2.600 millones de pesos. 2.600 millones de pesos. Y en 10 años Sancor licuó, vació, como ustedes quieran llamarlo, desfinanció mil millones de dólares. Son cifras imposibles hasta de imaginar. Voy a vos, Valentina.